En el proceso de educar a Emilio me encontré con este dato interesante. Un chico a los 10 meses comprende unas 42 palabras, con un rango de 11 a 154, pero produce 2, el rango de 0 a 10. A los 12 meses comprende 74, entre 31 y 200, pero produce 6. El rango entre 2 y 30. Pero claro, qué orgullo sienten los que dicen 30 y el que dice 6, dicen que algo hice mal. Pero bueno, a los 18 meses son la producción de 75, a los 24 la producción de 300, y a los 30 meses la producción de 550. Un dato interesante que quería compartir con ustedes.